Quizás porque no soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque no soy un gran artista, puedo decir que tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa, darte coronas de papel, de cigarrillos. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte, poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado, cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso, es que tú estás aquí en mi lecho.